¡Oh! ¡Se nos quedó mudo el amigo! ¡Se quedó mudo, Marito! Estamos esta tarde, bueno, con Juan y Julián, que nos van a acompañar. Muy buenas tardes. Ahí estamos, mirá. ¿Cuál es Juan y cuál es Julián? ¡Ay, qué momento! ¡No! Buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Mario se ha quedado en silencio, pero ya va a volver, ¿eh? Seguro que va a volver, sí. Bueno, mi nombre es Juan Alberto Lalane. Y yo soy Julián. Y aquí está Julián, mi compañero. Somos de Chascomús, hoy radicados en Remedios de Escalada, Partido de Lanús. Sí, exactamente. Dímelo, junto. ¿Cómo? ¿Vivimos los dos juntos? Sí, vivimos los dos juntos. ¡No, mentira! ¡Yo vivo dentro de la valija! ¡Este no me soca nunca! No, bueno, pero se refiere a que si convivimos... ¡Ah, sí, eso sí! ¡Hace ocho años! ¡Un montón! ¡Ocho años ya! ¡Qué lindo! ¡Y bueno! ¿Llevas bien? Sí, sí, sí. Ocho años cumplimos el 3 de septiembre. ¡Ah! ¡Hace poquito! ¡Sí, hace poquito! ¡No me hiciste torta, gordo! Bueno, pero este no es el tema. Sí, hace poquito fue nuestro cumpleaños que andamos recorriendo distintos caminos de la Argentina, de Uruguay, de Chile, con el maravilloso mundo de la ventriloquía, ¿sí? Que tiene tanto que ver con este maravilloso arte que ejercen ustedes también, ¿no? Sí, 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 con el arte de transmitir. Pero yo tengo una pregunta. Vos, antes de estar con Julián, ¿eras ventriloquo ya? Sí, claro, porque se nace. Ser ventriloquo se nace. Se nace, se nace payador, se nace payaso, se nace. ¿Eso es verdad? Se nace. Después, uno se pule, ¿verdad? Se va encerrando. Mejora la técnica. Pero es algo innato y a veces inexplicable. A veces no, la mayoría de las veces, inexplicable. De que, ¿por qué elegimos esto? Sobre todo cuando estamos en la edad donde tenemos que buscar ese camino del estudio y nuestros padres están con unas esperanzas maravillosas, viendo a ver a qué universidad vamos a ir. A la del camino. A la de la vida. A la de la vida. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo me acuerdo que cuando era joven mi mamá me decía que iba a estudiar, mi papá también, y yo me empecé a ir por la rama del teatro y por la rama del circo. Y bueno, cuando yo empecé a hacer todo esto, no había tantos escuelas, hasta incluso ahora hay universidades donde uno puede estudiar circo. Entonces, era como, bueno, ¿y qué? Yo decía circo, yo estudio circo. Te miraban raro cuando estudiaban. No, no, no. Te miran. Bueno, sucedió lo mismo cuando yo a los 13 años, en julio de 1990, yo soy clase 77. Está hecha, cuidado, Eduardo. Y en 1990 yo tomé contacto con los payadores por primera vez. Yo empecé a trabajar en Chascomús, siempre en Chascomús. Yo trabajaba en radio a los 13 años, yo tenía una hora de radio en una AM de Pueblo, imagínate. Me escuchaban hasta, aunque no quisieran, me escuchaban. Entonces ya estás canchero con esto de la radio. Sí, claro, sí, sí. Hacía una hora de radio en una AM, pero en horario del mediodía, porque no existía el teléfono celular, entonces nosotros hacíamos la mensajería rural, que era totalmente rara y atractiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, a Mario, que deje la tranquera abierta, que mañana va al veterinario, por ejemplo, ¿no? Para el campo. Y había algunos mensajes que eran bastante capciosos, ¿no? A Campanita le avisamos que los análisis dieron positivo. ¡Uuuh! ¿Y se tiraban a él? No olvidás. Bueno. ¡Qué momento! Era un peso enorme, ¿no es cierto? Y cumplíamos esa función, la mensajería rural era eso, ¿no? Sí. Y bueno, y en 1990 llegaron los payadores, que después la vida me permitió ser colega de todos los que estuvieron ahí y compartir escenarios con ellos. Y bueno, ahí entonces yo decidí, a los 13 años, mi futuro estaba por la veterinaria, me gustaba mucho la veterinaria, el campo, y decidí ser payador. Y chau, y no hubo, no hubo, no hubo más, no, no, no. Pará, y escuchame una cosa, y Julián y vos, ¿hacen payada juntos? ¿O Julián hace una cosa y vos hace, no se pregunto porque, de hecho... No, 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 hay veces donde hemos intervenido en algún contrapunto, de hecho el otro día tuvimos un show por Zoom con mis compañeros payadores y él payó con mis compañeros. ¡Sí, les tengo esa camisa bárbara! ¡Che, qué bueno! Volvió Marito, volvió Marito. Acá estoy, había un problemita de delay, me desconectaron, me patearon el enchufe, me lo volvieron a conectar, y acá estoy, estoy vivo. Y sí, sí, el que se va sin que lo echen, volvió sin que lo saquen. Bueno. ¡Claro! Exactamente, sí, Julián. Pero acá estoy, viste, me dieron voz, no tenía ni voz ni voto, era nada. No, no, en un momento decimos chau, yo te corto, dije. Hago un programa yo, ya. Caparita, para eso estabas vos, ¿no? Me da mal, si no, mirá, Julián se quedaba solo, Juan y Julián se quedaban solos, bueno, pero ya tiene experiencia, viste que dijo que en los 13 años hizo radio. ¿Cómo se ve? Como los rengongos y se quedó a quedar solos los dos. ¿Sabés que esto puede pasar? Sí, claro, totalmente. Siempre puede pasar. Sí, sí. ¿Todo por vos? Totalmente, es la primera vez en tantos años de carrera que soy entrevistado de esta forma virtual, porque son los tiempos actuales y debemos cuidarnos y ser responsables, pero ser entrevistado por dos payasos, arte que yo amo y respeto profundamente. Cuando recién Mario hablaba de Scaciota, yo viajé en el tiempo, porque es la maravillosa manera que tenemos los artistas de viajar sin boleto, a veces evadimos las UB también, pero en este caso... Bueno, sí, con la imaginación. Con la imaginación. Y hace poco tiempo me enteré, yo pertenezco a una familia, somos ocho hermanos, la familia paterna de la rama ferroviaria y la familia materna de la zona rural, ¿sí? Ambas de Chascomús. Y aquí donde yo vivo ahora en Remedios de Escalada era la casa de mis padrinos, que eran ferroviarios. Yo vivo muy cerquita de la estación de escalada y mi padre fue ferroviario en la década del 50 y vivía acá en esta casa. Pero hace poquito me enteré, por parte de mi mamá, haciendo algunos cuentos de mi papá, ya hace muchos años que falleció, que mi abuelo paterno, que era ferroviario, Lalane, cuando él era joven, soltero, trabajó en un circo. Se fue de gira, y entonces yo siempre estoy buscando el ADN, porque uno salió como el loco de viuda a los 20 que canta Miguel Ángel Robles, ¿viste? Uno le apuesta a sus versos y a su arte. Yo trabajé en un circo en el año 95, en el circo de Estebuich, hermanos, y el payador comienza su trabajo profesional también con el circo criollo de los Podestá, Gavino Ezeiza, que fue nuestro payador inicial, nuestro payador emblema, el precursor. Muy conocido, muy conocido. Claro. Así que por eso digo que le quería manifestar que me produce una gran emoción, una gran alegría ser entrevistado por ustedes, sépanlo. Bueno, bueno, muchísimas gracias para nosotros también, ¿no? Vosotros lo que contaste. Qué linda, qué linda es esa anécdota. Sí, que tienen que ver, porque nosotros somos caminantes, somos un montón de historias en nuestra historia, y a veces la historia personal queda guardada y proliferan lo que hemos adquirido andando, ¿no? Muchas veces el payador es un andante, porque es el gaucho payador, el andante de nuestras pampas, lo mismo que los circos, deambulaban por nuestro país, tienen el mismo espíritu. Pero es que han sido de la mano, han ido caminando en la historia del Río de la Plata, pero en la historia de la humanidad. No te olvides que el payador trabaja con la palabra, con la oralidad, y el ser humano primero habló y luego escribió. Así que nosotros estamos con la humanidad. El otro día estaba escuchando a un colega payador chileno que se cree que el primer sonido que hizo el hombre ha sido un grito, obviamente, ¿no? Pero luego fue armando su vocabulario hasta nuestros días. Perfecto. Y lo del payador, ahora que me estás nombrando payador, que es lo que nos interesa también, ¿no? Vos, ¿cómo comenzaste a ser payador? ¿Qué es lo que te involucró? Porque payador, conocemos que tenés el payador que recita los versos del Martín Fierro, como también los versos supuestamente que tenemos de Azkazubi, también, que es un verso que se recrea en las payadas. También tenemos a Santos Vega, ¿no? Payador de Urú. ¿El payador no inventa también? Ahí está. Eso es lo que yo después le iba a preguntar. Muy bien. Muy bien, campanita. Muy bien, campanita. Muy bien. El payador es un artista de la oralidad y la espontaneidad. Lo que nombraste, Mario, son obras de poetas, en el caso de Azkazubi, en el caso del Santos Vega, bueno, de Azkazubi, de Rafael Obligado, de Bartolomé Mitre, el Martín Fierro de José Hernández. Entonces, eso han sido obras que han tenido como protagonista cantores similares a lo que es un payador de verdad, pero inspirado en el payador. Yo creo que lo más cercano a nosotros, el Martín Fierro, ¿por qué no? Obvio que sí. El Santos Vega, pero el Santos Vega, cuando nos habla de su payada con el diablo. El Santos Vega era un payador campero, como se dice en la jerga, es decir, un hombre de campo, con un conocimiento escueto, hasta que llegó alguien que conocía mucho más, que tenía más sabiduría. Por eso el secreto de un buen payador, y esto, si me están mirando mis jóvenes colegas, es tener una biblioteca abundante. Hay que leer, porque el libro es el mejor amigo del payador. Ahí está todo nuestro secreto, ¿sí? La lectura permanente. Eso nos han inculcado nuestros maestros permanentemente. La lectura, leer, dudar y volver a releer si es necesario, o buscar una segunda opinión en otro libro. Pero siempre de la mano de la lectura. Importantísimo. Nutrirse, llenarse de información, analizarla y después salir con una buena payada. Sería como un rapero de ahora. Bueno, a ver, puede ser. Sé que hay mucha controversia, pero... Bueno, si buscás en internet me vas a encontrar a mí con una rapera. Hace muchos años. Bueno, y he estado en diferentes espectáculos con raperos. Bueno, ellos también trabajan con la oralidad. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. No poseen las arquitecturas poéticas que nosotros utilizamos, que son ni más ni menos que españolas, ¿no? Por eso mismo, por eso el Martín Fierro es una creación rioplatense, porque utiliza una sextilla hernandiana, se dice, que es creación de José Hernández. Después nosotros vayamos en décimas, en cuartetas, en octavillas, o en otro tipo de sextillas que son españolas, que vienen obviamente con los colonos, ¿no? Mirá qué interesante, ¿eh? Uy, se quedó mudo otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hoy querés jugar al mudo, Mario. ¡Sí! Está haciendo un homenaje a los mimos. Vas a tener que tirar pasitos de mano, Marito, porque estás mudo total. El día del mimo el otro día. Sí. Sí, sí. ¿Conocés algún mimo? ¿Vos con el mimo hacés, Julián? No, el único mimo que me hace el gordo cuando me vete la valija, me dobla todo. Yo tengo preguntas, tengo preguntas para Julián. Pero cómo no, cómo no es mucho gusto. Sí, sí, campanita. Yo también tengo una pregunta para vos. ¡Apa! Bueno, ¿quién empieza? ¿Vos o yo? No, Trin, eres las damas. ¡Ay, más tierno! Escuchame una cosa, Julián. ¿Vos tenés ocho años, entonces? ¿O no? Sí, sí, sí. De quénde cómo sea el show. Tengo ocho, tengo veinte. De quénde, sí. Hace ocho que soy Julián. Hace ocho que estoy con él. Con él. Ajá. Mirá, ¿y antes estabas con otra persona? No, 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 no. Lo estabas queriendo, este. Lo estabas esperando muy bien. Acá estoy. Ahí volvió, ahí volvió. Volvió Marato. Lo que pasa es que pasó un carro y se cortó la comunicación. Ah, ¿sí? Claro. Está complicado. Ahora que yo quiero que Julián me haga la pregunta, porque ahora me quedé con la intriga. Ay, no, 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 no. La pregunta era si yo tenía ocho años, ¿esa era tu pregunta? Sí. Sí. Ah, ¿entonces ahora me toca a mí? Me toca a vos. ¿Soltera? ¿Por qué todos me preguntan lo mismo? ¿Sí? ¿Viste que tenés? No, mira, Julián, va. Sí, Julián, ¿y usted está comprometido? No, 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 tranquila, tranquila. Pero pon los anteojos, mirá. Así que mirá más, más. ¡Ay, tenés los anteojos como yo! Claro. Julián, no se ha atrevido. La primera vez que le hacen un reportaje, usted es un atrevido. Dejáme, vos no tengas tan. ¿Ustedes hacen, Juan y Julián, hacen shows para grandes, para chicos, para todas las edades? Sí, sí, para todas las edades. Sí, con lo general, cara grande, que son los que manejan la billetera. Está muy bien, es interesante. Lo voy a tener que empezar a tener en cuenta. Sí, sí. Sí, no, no, creo para todos, para grandes y para chicos, sí. Bien. Y los nenes, cuando te ven, ¿qué les pasa? ¿Qué les produce? ¿Te quieren ir a tocar? ¿Te quieren ir a tocar? Sí, sí, algunos me quieren tocar, Otros a veces se asustan. Sí, pero permítame que ahí voy a quebrar una lanza, porque hemos trabajado mucho esto, de generar un ambiente, es decir, donde la aparición de Julián no sea tan importante como el preámbulo que hacemos antes, como ir preparando el terreno. Lo que debemos lograr, claro, lo que debemos lograr es, obviamente, un clima de empatía con nuestros niños y que lo logramos perfectamente. Yo, la verdad que esto lo digo con mucho orgullo, aunque alguna vez, obviamente, ha producido... Sí, como todo, claro, seguramente. Y nuestra peor frustración, obviamente, es un niño llorando en el medio del show, porque, por empezar, sí, que es más protagonista que nosotros. Bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas. Mirá si te arranca la cadena, porque a veces empieza uno y arranca la cadena. Uy, mamita querida, y te empiezas a desesperar. Pero vos sabés que esto lo tengo que decir con toda la vanidad que pueda. Me han pasado cosas con los niños maravillosas y con los grandes maravillosas. Porque no hay nada más inocente que un grande queriéndome adivinar que soy yo el que habla, ¿no? Y entonces, como me lo quiere decir con la canchereada, quedan muy inocentes. Entonces, esto me sucedió en Chascomús, allá en mi casa de Chascomús, una vez llegó un paisano de campo, bien adentro, a quien conozco hace 40 años, y me dijo, yo sé que andás hablando con un muñeco. Entonces, yo le dije, sí, con Julián, le digo, ahí está. Estaba sentado Julián arriba de un terro de 50 de leche, que yo lo tenía en mi casa. Le digo, sí, con Julián. Y fue y lo miró, pero lo miró como para hacerle una autopsia, más o menos, porque lo miraba de todos lados y no entendía nada cómo era. Entonces, se dio vuelta y me dijo, muy convencido, yo sé que sos vos el que hablás. Sí, le dije yo. Sí, es verdad. Pero él, ¿dónde tiene el parlante por donde sale la voz? Es maravilloso eso. Y después, los niños, los niños que les traen regalos, o alguna vez me pasó estar haciendo un espectáculo en un campo, en una fiesta privada, y que los niños vengan a decirle que termine rápido, así se iba a bañar a la pileta con ellos. ese tipo de cosas, ese tipo de cosas me han pasado y eso me toca el corazón muchísimo. Sí, sí, ¿cómo que no? Los niños te motivan de una manera, te transportan a unos lugares. Pará, ¿y te metiste al agua, Julián? ¿O no te dejaron? No, 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 no. ¿Le tenés el agua? No, no es que le tengan miedo al agua, pero si puedo elegir, crejero que no. Muy bien, está bien. Hay que meterse con cuidado, quizás. Por ahí con los nenes, en medio que sería preferible que no, capaz que te tiran para abajo. Sí, no, con eso. No, no, yo tengo a fin, se me llenan los ojos de agua. ¿Vos alguna vez te metiste en el agua? No, que yo me acuerde, no. Cuando nos agarró la lluvia, la única vez que me mojé. ¿Te agarró el agua en un show? Me muero. Sí, no, que en un show nos dejaron a Cata. Quedamos en la ruta haciendo dedos. Uy, no. ¿Quién más? Bueno, esas cosas no las cuentes, Julián, porque eso... Eso no tiene nada que ver. No, está bien, está bien. No nos queremos enterar de tantas cosas. De tantas cosas no nos queremos enterar. Y cuando hacemos la parte del fallador, Julián, ¿qué hace? Te aplaude de fondo, no participa, participa, no. Me está con los oídos, el gordo canta horrible. No voy a decir eso. No, no. Me parece que tus amigos te están dando hoy, te tocó el día hoy. No, Julián tiene esas cosas conmigo. Es que ya estoy cansado, con canita. Hace ocho años que me tiene en negro. ¿No te da, no te paga? No, quiere que me haga monotributista. Está difícil la cosa. Encima ahora... Este gordo es difícil, no sabés, no le sacaba un mango ni con una orden de allanamiento. Pero por lo menos te da el morfi y casa, casa y comida te da. Bueno, eso sí. Yo me la gano también, no te vas a creer que me da, ¿eh? Te hace el laburar lindo, entonces. Sí, sí. Escúcheme, ¿a usted le parece que todavía que nos quieren hacer un reportaje usted me está dando con todo? ¿Qué van a decir los que nos están mirando, los que nos están escuchando? No, es un chiste, yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho porque, por más que es grande y se le nota, él transporta la ilusión como la transportan ustedes. Y eso es mío. Y a mí me gusta, yo sé que gran corte de la semana la pasa en la valija, que cuando hay comida yo me quedo en la valija, que cuando se quiere sacar una foto con él yo me quedo en la valija. ¡Oh! ¡Oh! Pero con vos también se quieren sacar fotos, seguro. Sí, algunas veces. Bueno, ahora el Gordon dejó traer una amiga la valija. una Barbie allá en la feria de Solano. Una Barbie, muy bien, pero ¿no está muy dura la Barbie? ¿Cómo? Si no está muy dura la Barbie. No, 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 la vengo conversando bien. ¿Y no afloja o qué onda? Sí, ella está pensando en Ken, pero yo soy el Ken Morocho. El Ken Morocho está muy bien. Sí. Claro, sí. Sí, 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 muy bien. Y al final, ¿qué te haces con la pregunta que no me contestaste con Canita? ¿No te contesté? ¿Me hice la tonta? Sí. Ay, no te digo, no, estoy solterísima. No. O ahora ya me dijiste que estaba con la Barbie, así que olvidate. Sí, no, 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 está bien, está bien, pero yo tengo el teléfono de Chirolita. Opa. ¿Vos decís que me lo pasás y lo llamo? No, 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 dejála, dejála así, dejála así, dejála así. Juan, ahora, a mí me gustaría alguna payadita. ¿Cómo no? Con mucho gusto, claro que sí. Lo vamos a sentar a Julián aquí. Lo eché, Julián, lo eché, lo eché, pero, ahora seguimos charlando. Esto es realmente maravilloso, vuelvo a repetir, porque creo que lo que voy a decir es algo que está muy dicho, digo, ¿no? Pero me siento en familia, porque el payador tiene mucho que ver con el circo, con los artistas trasumantes. Lo hablamos hace un rato y lo debo repetir, yo creo que uno de mis sueños va a ser poder cantar bajo la lona circense, como cantó Davino Ezeiza en algún momento, como cantó José Bettinotti, como cantó Curbelo y Airala, nuestros grandes payadores también y maestros, ¿eh? Bueno, ¿y sobre qué quieren que les cante? Bueno, Mario se volvió a ir, acá está Mario. Ustedes pidan... Ahí estoy, ahí estoy. Ah, ¿se ha pedido? Me vuelvo loca, ¿se ha pedido? Lo que ustedes quieran, tal, si no puedo, no canto. Dale Mario, ahora que tenés vos, pedile, pedile. Miren, miren lo que vamos a hacer, yo no sé de cuánto tiempo disponemos todavía, pero vamos a hacer una cosa, nosotros, bueno, miren, los payadores improvisamos en ocho sílabas, octosilábicamente, a ver si a ustedes se les ocurre algún renglón de ocho sílabas y yo voy a decir lo que ustedes pensaron, no es que se los voy a adivinar, me lo dicen ustedes, a ver, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, el mágico mundo, por citarles uno, aquí en el mágico mundo, ¿sí? Aquí en el mágico mundo, ¿sí? Aquí en el mágico mundo, estamos pensando, ¿no es cierto? Sí, aquí en el mágico mundo, Marito, y Campanita, y, 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 ¿les parece? Sí, miren, por milonga, la milonga fue introducida por Gabino Ezeiza, viene de la palabra mulonga, que quiere decir melodía larga, esta es la milonga rioplatense, la nuestra vendría a ser, Hago sonar la guitarra, estando aquí en escalada, en esta tarde soñada, mientras me escucha la barra, con esta copla bizarra, el payador necesita, lo que su alma transmita, será un sentido profundo, aquí en el mágico mundo de Mario y de Campanita. ¡Qué grande! ¡Me encantó! ¡Me encantó, me encantó! ¿Les gusta otro más? Sí. ¿Y qué podría hacer? A ver. A ver, ¿de qué podemos decir? Tenemos que hablar de Julián un poquito. ¿Lo vamos a estar afuera? ¡Existo! Hay que hablarle de Julián, mi amigo que está a la izquierda, yo haré hoy sonar las cuerdas con él, yo me gano el pan, porque él me brinda el afán, en este u otro terreno, y en este momento ameno, voy a decir decidido, aunque parezca atrevido, él es un negrito bueno. ¡Qué lindo! El negrito bueno, me encantó, me encantó, me encantó. Yo, ahí, uno tiene como recursos, ¿no es cierto?, que vas teniendo como palabras que te llevan para poder hacer las falladas. Son los mismos recursos que tenemos en el idioma, cuando queremos decir una afirmación, decimos claro, sí, claro, el claro no tiene dueño, y lo utilizamos todos, ¿sí? Bueno, hay ciertas muletillas, hay ciertas muletillas, que aparecen, porque también hay ciertas muletillas que tienen terminación en los infinitivos, y entonces a veces hay rimas que son más abundantes que otras, y entonces uno echa mano a esas muletillas. Pero este es un arte de mucho ejercicio, de mucho conocimiento, es decir, no es cuestión de rimar por rimar, ¿no es cierto? No, 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 ni hablar. Y tenés así, como decís, alguna que la tenés como de cabecera, como decís, hay alguna que la creaste en algún momento y te gusta como suena, y te la decís, no sé, a las madres, no sé, alguna siente especial que tenga como, no sé si me entiendes de lo que te pregunto. Sí, 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 en la jerga nosotros... Es una canción, bueno, tocame, te vas a una fiesta y te dicen y te piden esa, ah, haceme la de la... No, no, eso forman parte de los compuestos. Sí, claro, tenemos, yo tengo un homenaje, los compuestos se elaboran de antemano, por supuesto, entonces se trabaja incluso la rítmica, pueden ser en tiempos de milonga, pueden ser en otras rítmicas, ¿no? Yo le escribí un tiempo de ranchera, un aire de ranchera, a mi abuela del corazón, con quien yo me crié en el campo, ahí atrás del monte de Villa del Sur, en el kilómetro 104 de la autovía 2, donde está la planta embotelladora de agua mineral, Villa del Sur, y esta abuela del corazón, que fue alguien que yo quise mucho, muy avanzada en años, todas las madrugadas, a las dos de la mañana, se levantaba a hacer el tambo a mano, ¿sí? El tambo a mano, sobre un banquito, los banquitos de los tamberos son de una pata sola, y se atan a la cintura, ¿sí? Entonces, a esa abuela Dora, yo le escribí una canción que dice, desde temprano la abuela Dora, comienza el día a trabajar, en la cocina las botas de goma, como que la esperan para ir al corral, en lote vaca que a los validos, la recibía para empezar, farol prendido, farol prendido, balde en la mano, banquito atado, y hay que ordeñar, termina el tambo, y la jardinera, está atracada para cargar, los tarros llenos, son muy pesados, pero es poco peso, pa' doravidar, quien la haya visto, sabe que es cierto, que fue el trabajo, su vocación, su temple fuerte, guardaba intacto, la fibra pura de un lagrimón, su temple fuerte, guardaba intacto, la fibra pura de un lagrimón, cuánto cansancio, tiene de años, pero no hay tiempo, pa' descansar, la bomba sapo, la está esperando, y las bebidas, debe llenar, repleto de ropa, el fuentón de chapa, la está invitando, para lavar, los dedos chuecos, todos cuarteados, hoy nuevamente, han de refregar, con rumbo al cruce, pasó dorita, trote en el sur, y la pude ver, con su tordillo, tan conocido, que ha de esperarla, para volver, la abuela adora, ya es un recuerdo, que se ha aprendido, en mi corazón, tuve la suerte, que desde niño, crió como suyo, a este cantor, tuve la suerte, que desde niño, crió como suyo, a este cantor, Alba. ¿Tuviste la oportunidad, de poder cantársela? No, llegamos tarde, pero tuve oportunidad, de cantar otras cosas, para ella, y tuve la oportunidad, de haber observado, en el momento justo, que no pasara desapercibido, tanto sacrificio, de la abuela adora, yo aprendí, a valorar el trabajo, de la mujer del campo, en la abuela adora, hay que levantar, un tarro, de 50 litros de leche, desde el piso, hasta el piso, de la jardinera, que son un metro y medio, esta mujer, todas las mañanas, tres tarros levantaba, y yo valoré siempre, nunca la vi cansada, nunca le vi rodar, un lagrimón, y la vida había sido, muy ingrata con ella, no, ella, una tenacidad, una fortaleza, creo que, mi admiración, hacia la mujer, en primer lugar, a mi madre, no, pero, pero también, en la abuela adora, que fue un monumento, este, a la mujer argentina, que lindas palabras, y para Julián, tenés, así, dedicaste cosas, también, o se pone celoso, no, es muy lindo, lo que escribí para Julián, porque lo hice, a corazón abierto, ojalá me lo pueda, antes de que cantes, esta canción para Julián, te quiero preguntar, ya que no está, ¿cómo fue el proceso, de conocer a Julián, de encontrarse con Julián? Hay una historia, muy linda, en el año 99, se crea, el círculo de ventrílocos, argentinos, en la capital federal, creación de Miguel Ángel Lembo, que murió hace muy poquito, el 24 de junio, yo estaba en la radio, todas las noches tenía un programa, que hasta el 2014 lo conduje, de 21 a 22, y entonces, en el año 2000, el director de la radio, nos pone en la radio, una computadora, era toda una novedad, con internet, entonces yo empecé, a hacerme amigo de internet, y a recordar cosas, que había vivido en mi niñez, y una de ellas, fue Mr. Chasman, con chirolita, por supuesto, buscarlo, reencontrarlo, porque si bien Chasman, murió en el año 99, que yo no sabía, lo supe después, lo había dejado de ver, ¿no es cierto?, de cuando yo era más niño, y entonces ahí descubro, que existía un círculo, de ventrílocos, envío una solicitud, de ingreso, porque yo de niño, hacía lo que hacía Chasman, lo que pasa es que no tenía muñeco, pero yo me veía en el espejo, y me salía, y yo dije, yo puedo hacer lo que hace ese hombre, pero claro, lo hacía para mí, este, bueno, todo eso se dilató, muchísimos años, y recién en el 2012, el 3 de septiembre del 2012, yo llegué por primera vez, al círculo de ventrílocos, a conocerlos, y a los 10 minutos que llegué, ya me quería ir, porque dije, esta gente, están todos locos, están locos, porque se venían, y me hablaban con los muñecos, y yo en un momento, me vi hablándole a los muñecos, de igual, igual, y dije, me tengo que ir de acá, porque son locos, y en una hora más tarde, conocí a Julián, ese día lo compré, no tenía la plata, la típica de los artistas, no la tenía, tenía que hacer una gira por la pampa, que me iba a llevar una semana, así que a mi vuelta de la pampa con plata, lo fui a buscar, ya lo había dejado reservado, no sabía cómo iba a llamarse, y elegí Julián, porque Julián se llamaba el padre de mi mamá, Ignacio Julián, Julián era un vasco, mi mamá es vasca de Otazúa el apellido, un vasco de un metro ochenta y cinco, rubio, ojo azul, y yo, por evocarlo a mi abuelo, y como en mi familia, mantengo la letra J con mis hijos, Julián, y ahí nace, y bueno, fue difícil elaborar esa personalidad de él para el afuera, yo lo hacía, lo hacía para mí, lo podía hacer jugando con algún amigo, pero pararme frente al público, con el muñeco, después de tener muchos años de trayectoria como payador, y de haber representado a la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, bueno, y tan conservador como el arte del payador, era realmente, era romper, era romper, y bueno, por suerte mis colegas, mis colegas fueron muy amables, y se dejaron abrazar por esta ilusión, y me ayudaron, me ayudaron incluso en elaborar rutinas, en perfeccionarme, así que bueno, desde ese día que nos conocimos, hasta hoy andamos caminos. Qué lindo, qué linda historia, qué lindo poder, los compañeros del trabajo, de los colegas, te abran el camino, y te guíen, de una forma, por así decirlo, eso es re lindo, importante, porque te hacen crecer un montón, como persona y como artista. Claro, sobre todo por lo que te decía, yo tenía mucho temor, porque nosotros siempre hemos cantado a la libertad de los pueblos, a la hermandad, a la soberanía, a la tradición, al hombre de campo, a la mujer de campo, a la maestra, a la madre, y claro, de buena primera aparecí con un muñeco, haciendo humor, pero también, claro, pero también he hecho con Julián, algunos segmentos de reflexiones, de pensamientos, es decir, siempre tenemos una mirada crítica, constructiva, hacemos una crítica, pero en pos de la construcción, porque creemos con Julián, los dos, que es posible un mundo nuevo. Qué lindo, y bueno, ahora sí quiero escuchar. Ojalá que me lo acuerde, ¿sí? Vale. Abro la valija de mis sentimientos, centro la mirada en esta ilusión, ya que de esa forma convencido siento el claro latido de tu corazón. que la magia sea una luz de aurora que ilumine el rumbo de mi oscuridad, y entonces me ría lo mismo que ahora con tu compañía a la soledad. Julián frente a ellos, con amor te pido, si un día me fuera, vos debes seguir llevando al obrero y al niño querido tus sanas palabras que lo hagan reír. Es porque la vida con sus avatares a veces nos resta el tiempo de estar disfrutando cosas tan particulares que hasta lograrían al mundo cambiar. Versión recogida. Si la quieren, si quieren entera entran en mi canal de YouTube, buscan contra el punto de ilusiones, así se llama la canción, contra puntos de ilusiones, y ahí está, porque no me la acordé. Está bien. Pará, ¿y tu canal de YouTube cómo es? Juan Alberto Lalán, es mi nombre. Mi nombre, así te buscamos ahí. ¿Y en Facebook? Juan y Julián. Juan y Julián. ¿Y en Instagram? El guión bajo payador. Buen, el guión bajo payador. Así te vamos a buscar en las redes, te vamos a me gustear y te vamos a seguir. ¿No es cierto? Sí, Mario. Mario quedó mudo, lo dejamos hoy. Lo dejamos sin palabras, por eso. Estamos como locos. Está súper emocionado que no puede hablar. y está nervioso como chorro de soda, porque él sigue hablando, pero no lo escuchamos nosotros. No. No. Nosotros estamos haciendo un programa paralelo. Capaz que le está saliendo en otra radio, en otro programa, nosotros le robamos el programa. Pero bueno, es lo que tiene la tecnología, ¿no? Ay, de estas cosas. Yo la semana, hace dos semanas, estaba sin luz, sin internet, sin nada. No pude estar, porque bueno, esas cosas que pasan. En un tiempo, en un tiempo futuro yo voy a estar igual que vos. ¿Se te corta la red? No, por favor. Ahí vuelve, me parece que ahí vuelve. Acá volví. Bueno, para hacer el cierre, Marito. Por lo menos la despedida. Claro, no, son 55. Igualmente, bueno, le vamos acá al amigo, la verdad que fue espectacular poder hablar contigo, Juan. Gracias, con Julián, con Julián, lo mismo. Lástima que el tiempo se nos queda corto, pero esto es para hablar mucho tiempo más. Realmente, yo quería hablar mucho más del hombre, de lo que es el cauchesco, las costumbres cauchescas, el payador, que son grandes temas que están muchas veces fuera de uso. Hay gente que no conoce de todo esto. Realmente. Totalmente, pero en la actualidad hay talleres virtuales de payadores que te acercan a la poesía, a la historia de nuestra poesía, que están dictados por colegas míos y, bueno, que potencian en cierta forma el acercamiento y el conocimiento. La gente cree que es soplar y hacer botella, ¿no? Tocar milonguita y crear poesía, pero hay detrás una historia y hay una convicción y hay un horizonte a seguir, ¿no? Que es más que aquella utopía de la que hablaba Galeano, ¿no? El horizonte nuestro es ni más ni menos que es la igualdad, la igualdad, la justicia social, que eso es lo que pregonamos con nuestro canto. Exacto, exacto, eso me encanta, esa divulgación que ustedes le ponen. ¿Y hay algún lugar donde están estos cursos donde se pueden tomar o dirigirse la gente por los cursos de Payador? Sí, hay algunas municipalidades que los están anunciando, pero si no, el compañero Emanuel Gaboto da cursos, en San Vicente también se dan con David Tocar, o me contactan y yo los contacto con quienes lo dan. Bravísimo. Considero que están buenos como también se están dando cursos de ventriloquía, el acercamiento a la ventriloquía en estos tiempos, está bueno, yo soy un poco más de la ventriloquía clásica, la que usaba Ricardo Gamero, Mr. Chasman, yo me considero como un seguidor de esa ventriloquía con un muñeco que solo mueve la boca, hoy en la actualidad hay muñecos con más mecanismos, bueno, yo le apuesto a este tipo de ventriloquía, pero bueno, hay cursos también, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Juan, desde ya infinitamente agradecido junto con Campanita de tu presencia en el programa, realmente yo lo he pasado muy bien, más allá de los cortes, pero lo pasé bien en los momentos de conexión, esto es lo que tenemos que pasar, ¿no? O sea, si estuviera montado en la radio, pero bueno, es lo que hay y lo que nos toca vivir y hay que sumarlo, no hay que hacerse mala sangre, ¿no? porque esto pronto va a pasar si Dios quiere. Así que bueno. Nos cuesta mucho, pero estamos convencidos de que esto va a pasar y que al final de esto será una anécdota. Nosotros veremos, dependerá de nosotros si esta anécdota tiene más sal que azúcar, ojalá que tenga más azúcar, ¿sí? Sí, sí, sí. Es un después. Sí, totalmente. Mi solidaridad con todos los obreros de la salud, mi solidaridad con mis colegas artistas de todos los géneros que venimos remando en dulce de leche con dos cotonetes, pero bueno, ojalá que un día de esto se acuerden de nosotros y nos saquemos esta mochila que tenemos de incertidumbre, ni más ni menos. Venía a hablar, estaría buenísimo. Pará, ahí Ismarito se quedó otra vez mudo. Yo antes de despedirnos me gustaría que los invites a Julián así nos sacamos una foto. Dale. Hay que poner link y nos sacamos una foto los cuatro y nos despedimos. Estaría buenísimo. Julián. Vení Julián. Sí, si vos me sacaste, te agarraste la guitarra y me dejaste. No, porque Campanita y Mario querían que yo cantara. Un poquito de todo era Julián. También tenía que ver el celo. Yo también cantar. Yo también canto. Tenés que sonreír Julián. Tenés que sonreír Julián. A ver. ¡Listo! Salimos divinos. ¡Ay, bueno! ¿Qué bueno? ¿Tú lo extrañaste, Julián? ¿Sí? Sí. Marita está en silencio de vuelta. Escucháme. Está en silencio. ¿Con Campanita? ¿Vos cantás, Campanita? ¿Vos cantás? No, no. En la ducha nomás. ¿En la ducha? No, en la ducha. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Y querías que cantemos juntos? Sí, qué sé yo. Una una que es conocida. Ah, digo yo que es conocida. No sé. ¿Cuál? A ver. No, no, no. Cará, porque yo tengo un recritorio gaucho. Bueno, ¿sabés qué? Nos tenemos que despedir. La próxima hagamos un próximo encuentro y hacemos una canción juntos, Julián. Dale. Bueno, buenita casa. Pará, atrevido. Muchísimas gracias por haberse sumado. Muchas gracias a toda la audiencia por estar ahí en esta tarde. Nos vemos la semana que viene y Juli, Julián, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau ¡Gracias!